¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a nuestro canal, yo soy Naida y ¡comenzamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero en el día en el que hayas hecho clic de verdad, muchísimas gracias a los veteranos por pasarse por el canal y muchísimas gracias también a los nuevos que habéis dado clic por primera vez aquí por algún motivo de verdad y habéis caído en este vídeo en concreto y le habéis dado clic o simplemente os ha gustado de otros vídeos si habéis decidido ver este, bienvenidos a todos de verdad, estamos a Arik de Ruin Kingdom, gente este es un juego bastante chill, bastante tranquilo de rompecabezas que contiene una pequeña historia, así que vamos a darle continuar, no, yo quiero empezar, será, a ver si es que no tengo nada, será continuar, pero si es que no he hecho nada, acabamos de comenzar el juego, si es que no he jugado nada, vamos a ver su historia, vale, si empieza, ok, ok, vale, estoy tan aburrido, vale, nosotros somos este, necesito salir de este castillo, por supuesto va de castillos los rompecabezas, vale, está bastante bien, por lo que he visto en los trailers y todo, parece bastante guay, vamos a probarlo, ya sabéis que yo pruebo este juego, si tiene mucha aceptación haremos una serie o incluso en los directos, por cierto, si estáis escuchando algún ruido es que están tirando cuetes, vale, que es fiesta por mi calle, pero yo quería dejaros los vídeos grabados, vale, es que llevo varios días, son varios días los que tengo en mi calle, la fiesta, así que, pues eso, me pregunto dónde fue papá, hace años que se ha ido, y todavía te lo sigues preguntando, bueno, date una vuelta, ok, pues yo creo que tendremos que ver esto, vaya, esto parece la vieja corona de papá, me estás diciendo que después de haberse ido hace años, ahora es cuando te has ido a ver qué contiene ese baúl, pero por qué lo dejaría, a menos él quería que lo tomara, ok, no sé qué, a ver, gira la corona para descubrir nuevos caminos, ah, vale, será esto, no, ok, vale, entonces habrá que ir allí, o sea que hay que bajar, y habrá que darle aquí, ¿no?, para que vaya para allá, ay, quiero, quiero, no, 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 que quiero, que quiero ir aquí, no sé dónde quiero ir, sinceramente, ah, amigo, a ver, espérate esto, si yo lo pongo así, esto se junta, ¿podría pasar?, vamos a comprobarlo, sí señor, encima va por forma de perspectiva, oye, mira, me ha gustado, eh, me ha gustado esta forma de perspectiva, también, entonces hay que estar atentos, claro, vamos a ver, ¿para dónde paso yo?, por aquí no puedo pasar, ¿no?, vale, no, vente para acá, dale, esto no puede saltar, ¿no?, no, vale, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo, a ver, ahí, ahora sí que puedes pasar, ok, y ahora, ¿por dónde?, uff, es difícil, eh, vale, tiene que ser, el, ahí, 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 aquí, vale, ¿aquí puedes venir?, no, a ver, a ver, pero así sí, digo que no quiero, a ver, ahí, no me deja, ahí lo junta, pero es que no me deja, vale, aquí sí que lo junta, aquí sí, vale, vale, esto es que son mesas, oye, pues mira, está bastante bien para sacar el ingenio, no sé si este es, vale, voy a hacer una cosa, voy a quitar la música, porque me estaba volviendo un poquito, pobre Derek, quizás debería haberte alimentado más, ¿what?, vale, amigo, espérate, vale, vale, ahora bajas, ok, ahora vienes aquí, ¿no?, vale, y vienes para acá, ah, bueno, no está mal, ok, 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 el juego está bastante bien, a ver, voy a ver un segundito el volumen, porque es que realmente me está volviendo un poco, sensibilidad no, esto tampoco, yo quiero el, no puedo quitarle más, bueno, no pasa nada, vamos a ver, a ver, por aquí, vale, aquí está esto, vamos a ver un poquito, así de rotación, vale, eso se pone así de rotación, pero no creo que sea la de ahora, se queda ahí, vale, ahora sí que pasa, vale, ok, vale, pues me lo tienes que permitir, ¿no? a ver, en serio, en serio tenía que hacer todo eso, eso parece que se vaya a caer, vale, a ver, sé que está un poquito fuerte el volumen, pero es que no puedo quitarlo más, vale, ok, vale, así está rodando, pero claro, es que así no, pero así hace todo la vuelta, así se coge aquí, pero claro, no puedo venir para acá, es que no puedo venir para acá, es que aquí es de donde hemos empezado, así rueda, claro, pero es que como no salta, pero es que así sigue rodando, mira esto, uy, así, ¿puedo ir aquí? no, aquí sí, vale, vale, ok, a ver, puedo bajar, vale, esto, vale, venga, vale, si yo hago así, se para, vale, a ver, un segundito, vamos a intentarlo otra vez, vale, este no es, vale, la otra, ok, venga, empiezo a rodar, vale, tres, dos, dos, uno, ahí está, ok, vale, y ya estaríamos, ostras, cada vez hay más, pero lo vamos a dejar por aquí, vale, ya hemos visto de qué va el juego, ya hemos visto todo de lo que es, todo lo que tiene, vamos a volver al mapa, vamos a dejarlo por aquí, me ha gustado, Arik, The Ruined Kingdom, el reino en ruinas, me ha gustado bastante, para entreteneros, está muy, muy bien, para hacer cosas, de chill, mira, 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 esto, esto no lo hemos conseguido, jolín, tenemos que conseguirlo, gente, poco a poco, bueno, como esto es la review, pues si os gusta este tipo de juegos, podéis, podéis tenerlo, está, este juego está, en steam, por si lo queréis, y ahora sí que sí, me despido de todos vosotros, a mí me gusta, para estar un rato, sin, que sea así, mucho, y que estar de chill, es muy buena opción, está muy, muy, muy bien, así que me despido de todos vosotros, nos vemos en un próximo vídeo, de verdad, muchísimas gracias, por suscribiros, por comentar, por todo lo que me ha dado, muchísimas gracias, me despido de todos vosotros, con un, chao, 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 Gracias.